Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vamos América una vez más, mi querido maestro, mi querido staff, ese es el ánimo que necesitamos en este miércoles de lluvia, ¿no? Nostálgico tal vez, pero con mucho gusto aquí en Vamos América. ¿Cómo está maestro? Bien, muy bien, Sarita, preocupado con lo que pasó en Acapulco, con lo que está pasando, pero bien, bendito sea Dios con salud y con la mejor compañía, la que más sabe del Club América, amigos y amigas. Muchísimas gracias maestro, y si tiene toda la razón, un abrazo en verdad, solidario, y que pase pronto, que sea lo menos posible el daño para todos los que viven en Acapulco, tanto residentes como turismo, ¿no? Porque sabemos que de eso depende mucho el estado, así que mucha fuerza, estamos con ustedes, y estamos listos para seguir hablando el día de hoy del más grande de México, del mundo y de la galaxia, como lo hemos dicho. De la galaxia, porque si no aquel, no está el día de hoy, tanto bullying, hizo que hoy no viniera mi querido maestro. La hubiera regañado, ¿no? Hoy no está muy, pero está Kiagi con nosotros, listos los tres para comentarnos con ustedes todo lo de el Club América, así que le parece maestro que arranquemos esto que se llama, ¡Vamos! ¡América! ¡Venga! Arlindo, gol... Rebotado ahí el disparo de Reynoso, Reynoso de media vuelta, izquierda, gol... Venciendo al armero Silva... Ahí está Carlos Reynoso, tiro, gol... Vecho, gol, en el tiro de media distancia, doblando a Antonio Rodríguez... ¡Misionero para Zamorano! ¡Zamorano! ¡La pelota está en el mundo! ¡Misionero para Zamorano! ¡La pelota está en el mundo! ¡Qué bonito, qué bonito recordar todas estas imágenes, el primer gol en el Azteca, los títulos, maestro, las narraciones que al final de cuentas también son muy importantes para llevarlo a toda la gente, así que, ¡qué lindas estas imágenes! Se emociona uno al recordar y verse cuando uno era chavo, pero lo que más emoción me da a mí es ver a Atenas, correr así con ese amor, ese cariño, esa pasión del Capi en el día más bonito de mi vida futbolística que le ganamos a Chivas. Y para muchos americanistas seguramente, sí, el día más bonito, el que más recuerdan con más gusto. Ahí tenemos las redes sociales, ya lo saben, en exvamosamericatv, lo mismo que en Instagram vamosamericatv y en Facebook solamente vamosamerica para recibir comentarios, saludos, fotografías, absolutamente todo porque este programa es de americanistas para americanistas, así que los esperamos con muchísimo gusto hoy y siempre. Y vamos a comenzar, si le parece, maestro, ya lo comentábamos ayer con Paquín, que estará con nosotros un poquito más tarde, el tema de las rotaciones y que después de 13 jornadas del torneo y Leagues Cup no se ha repetido alineación. Pero la mayoría han sido por lesiones. Correcto. O sea, la mayoría ha sido porque en determinadas semanas se lesiona alguno, algún expulsado, no ha sido porque Jardines haya intentado semana con semana cambiar el equipo, sino que más bien por lesiones. Donde más cambios creo que se hizo por decisión técnica fue buscando la central, sí, algunas lesiones, pero de repente probaba Cáceres, Alignosti cuando llegó, a Juárez, incluso le ha tenido que mover, pero sí, la mayoría por lesiones. Al final de cuentas, le han funcionado y si no, vean cómo va el equipo después de estas ya más de 10 lesiones y 30 jugadores que se han utilizado, ahora lo comentan. Quiñones en el área, Quiñones todavía con el remate, contra el América. ¡Gol de América! ¡Cabecita lo hizo! América no sabe lo que es repetir un cuadro titular de un partido a otro en lo que va del torneo. Por decisión o forzado por las lesiones, André Yardín ha echado mano de 30 futbolistas en el Apertura 2023. Sí, América es un gran club, tiene un elenco muy tranquilo de conducirles, de liderarlos. Antes de ser grandes jugadores, son buenísimas personas, de mucho carácter. También encontré en este club una directiva muy correcta, que conduce muy bien el club en todos los aspectos, que nos da toda la tranquilidad de hacernos nuestro mejor trabajo diario. Las rotaciones, más allá de afectar, han funcionado. Las águilas no pierden desde la fecha 1 y podrían volver a superar la barrera de los 40 puntos en un torneo, algo que no sucede desde el 2002, cuando había 19 jornadas. No hay que echar las campanas al vuelo porque sabemos que lo más importante apenas viene, un cierre de torneo importante contra rivales que suelen levantar la mano para competir. Y bueno, luego la liguilla, que todos arrancamos de cero. Ha habido una infinidad de ejemplos que hay equipos que llegan muy enrachados o superlíderes y a la mera hora quedan fuera. Entonces, tenemos que planear muy bien la liguilla, el momento en que vamos a competir y tratar de dar ese paso que nos ha faltado y de llegar a una final y pelear por el título. Kevin Álvarez entrenó al parejo del plantel después de la fatiga en el aductor y se espera que, ante rayados, el lateral no sea una víctima más de las rotaciones forzadas. Bueno, ahí está lo que ha sufrido el América, pero que al final les ha dado resultado. Los jugadores con más minutos a uno de los refuerzos o los dos refuerzos, curiosamente, hasta arriba. Kevin Álvarez, 100 minutos, 86% de la posibilidad de 1.100, perdón, si dije 100 minutos, dije 100, ahí faltó un 1, por cierto. Julián Quiñones, 957 con el 81% de los minutos. Malagón, como el arquero titular, es normal que ande en el tercer lugar. Jonathan Dos Santos, que ha sido una de las decisiones. Increíble, ¿verdad? Completamente de jardín esta, sí. Totalmente. 913 minutos, 78% de los minutos. Y Fidalgo también se ha perdido un poco más por ahí por problemas en la rodilla. 75% de los minutos disponibles en esta apertura 20-23 los ha jugado el Español. Luis Fuentes, que directores van y vienen, maestro, y se mantiene Luis Fuentes en esa lateral. Sí, y creo que es uno de los mejores jugadores de América, el más seguro y el que mejor defiende en su zona. De acuerdo, Brian Rodríguez, que también se ha vuelto uno de los favoritos del técnico. Y vemos el 71% de los minutos. Diego Valdés, por lesiones, es que el chileno no ha podido sumar más, 794 minutos. Ramón Juárez, otra de las decisiones muy buenas por parte de Yardine, 637. Leo Suárez, que ya sea como en la banda derecha, como lo conocíamos, o ahora detrás del delantero. Detrás del 9. Que también lo ha hecho bien Leo Suárez. Y Richard Sánchez, que pese a ya no ser titular, no es uno de los, o suele ser uno de los primeros cambios para darle descanso a Fidalgo Guayona. Ahí tenemos al paraguayo con el 48% de los minutos. Y dentro de todos estos jugadores que estamos viendo en pantalla, Brian Rodríguez creo que ha sido uno de los mejores de este torneo, ¿no? También, sí. Ha sido determinante en algunos resultados y en el manejo del juego, en el uno contra uno. Sí, sin lugar a dudas, hasta la jornada 10, más o menos 11, el uruguayo era de los que tenía uno contra uno ofensivos más exitosos en la liga. Y lo ha intentado. De repente hablábamos, maestro, que le faltaba gol. Sí. Creo que le sigue faltando, pero ya ha tomado mejores decisiones. Ha llegado más al área. Exacto. Y ya ha tomado, como usted dice, mejores decisiones. Y otro de los jugadores, sabemos que los técnicos llegan y aunque haya un cuadro muy fuerte titular, tú buscas la competencia de los entrenamientos. Y lo que ha hecho Jonathan, creo que nadie puede negar que lo ha hecho muy bien. Y eso sí es todo de nuestro técnico. Yo soy el primer sorprendido, porque yo pensaba que Jonathan no iba a seguir este torneo. De acuerdo. Porque en los anteriores había tenido muy poca participación y no lo había hecho bien. Y ahora, en el resultado total, en lo táctico, creo que es uno de los mejores jugadores en su posición que ha tenido América. Ya incluso capitán en varios partidos del conjunto americanista. Creo que esa confianza del técnico, la motivación de ser capitán, porque todos sabíamos que ama al Club América, ¿no? Desde su padre, por Giovanni también, pero le faltaba dar esa calidad, regresar a lo que mostró en algún momento o en el fútbol español o en Estados Unidos. Y creo que todo se ha juntado para que nuestro querido Irmao lo esté haciendo bien. Y si no, sabe que ahí Richard Sánchez en cualquier momento vuelve a la titularidad. Sí, porque el estilo América era más para Fidalgo y Richard Sánchez. Y llega el técnico nuevo, Yardine, y lo pone como un 5-5 acompañado con como un interior por izquierda que es de Fidalgo. Y lo ha hecho muy bien delante de los centrales. Que al principio lo que sufríamos en América era por los centrales Araujo y Reyes, que eran dos incorporaciones de los torneos pasados. Se lesionan, se lastiman y tiene que aparecer el chico Juárez, que lo ha hecho muy bien. Creo que para mí el hallazgo de este torneo de América es Juárez. Sin lugar a dudas, creo que se necesitaba gente de fuerzas básicas, gente de casa que sintiera los colores y lo ha hecho muy bien Juárez. Y también se necesitaba que refuerzos tuvieran impacto de inmediato. Un apoyo, ¿no? Un apoyo. Para un chico que iniciaba. Y justo llega el chileno. Exactamente. Llega Lignovsky, que no lo vemos ahí, pero desde que llegó prácticamente no lo han sentado o cierto descanso. Pero hablando en específico de Kevin, que llegaba con esa idea de ser titular y lo ha cumplido muy bien, pese a haberse ido con selección. Y Quiñones, creo que son dos de los refuerzos que de los últimos años han tenido impacto inmediato, me refiero. Al 100, ¿no? Al 100%, los dos, ¿no? Exacto. No creo que los americanistas puedan decir, no, han rendido al 50%, al 60%. Los dos creo que han rendido al 100% y le han aportado a la América lo que tiene que aportar un jugador llegado de afuera. Hay algunas críticas o hay quien dice, no, es que Quiñones debe hacerlo mejor porque en Atlas era una estrella. Yo creo que va más al tema de, en Atlas era la estrella. O sea, era Quiñones junto con... Julio Furch. Julio Furch. Y el portero. Exactamente. Y nuestro querido arquero Camilo. Camilo. Pero me parece que acá ese protagonismo lo tiene que compartir con más gente y a pesar de eso sigue brillando Quiñones. Creo que a eso es más bien a lo que se refiere la gente, no porque no haya cumplido. Es que si nos ponemos a pensar cuál es realmente la figura o el ídolo de la América. Martín, que ha sido campeón goleador, que es nuestro capitán y líder. Valdez, que lo ha hecho muy bien. Brian, que lo ha hecho muy bien. Fidalgo, que a todo el mundo, a todo el mundo nos gusta cómo juega. Y ahora está Jonathan. Sí. Está Suárez, que lo ha hecho muy bien. Y de repente no nombramos a Sendeja, que el torneo anterior fue brillante lo que hizo. Entonces, en el América no hay una figura, sino la figura es el equipo. Correcto. Sí, Sendejas no aparece en esa lista. Cabecita Rodríguez no aparece en esa lista, que también era de los titulares del equipo anterior. Lo bueno es, insistimos, que se ha dado resultados, que se es líder general, 30 puntos, mejor ofensiva de las mejores defensas. Pero como dijo Santiago Baños, tiene que llegar el título en la liguilla. Así que esperemos que esta buena inercia se mantenga ya de cara a la fiesta grande, donde falta todavía un mes. Falta bastante camino, maestro, para poder llegar a esa zona. Hoy, como no está mi querido Moy, vamos a tener que intentar que llegue el conocimiento y la luz a nuestra mente. Que nos la mande por telepatía. Que nos la mande donde quiera que esté, mi querido arquero de goleador, para platicar las fotos. Que le deseamos lo mejor, donde quiera que esté, ¿no? Sí, 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 por supuesto, lo mejor. Hablando de las fotos de la afición, para saber lo que nos comentan, lo que nos comparten y qué sucede con sus vidas. Trataremos de hacerlo también como puede. Usted le hace al Moy, ¿no? Intentaremos. Y yo la acompaño. Intentaremos, a ver si nos sale. Tenemos a Luis Gerardo Ramos, que de Emiliano, desde San Luis Potosí, ahí estaba. Intentó festejar a lo bomba, a lo Henry Martin, exactamente. Le faltan unos cuantos centímetros de músculo en el bíceps. Unos cuantos, no te preocupes, Luis Gerardo. Pero eso sí, ahí vemos la playera del América bien puesta. Pero que siga así y algún día va a llegar como Martin. Correcto. Está intentando justamente ser como Henry Martin, es su ídolo. Ya lo decíamos, campeón de goleo con el América. En su casa estuvieron disfrutando del partido desde San Luis Potosí. Y obviamente no pudieron venir a la Ciudad de México, pero lo disfrutaron en familia. Y al final, como anotó gol, ahí veíamos el gol. Esta es repetida, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que a Moy le cayó también Jorge Bermúdez y Michelle, que era la niña, ¿no? Era el nombre, si mal no recuerdo, que dijo Moy Muñoz. Que nos vuelven a visitar el día de hoy. Jorge Bermúdez, vamos, águilas. Y es que sí, esta imagen es... O el productor algo recibió. Exactamente. Le dijo, oye, ayer no la pude ver cuando salió el aire, vuelve la meter. Y ahí está entonces para Jorge Bermúdez y toda su familia. Le habrán mandado algo al productor, ¿no? Sí, o sea, yo digo... Ya que el productor también se ponga con nosotros a mano, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas gracias Jorge Bermúdez. Muchas gracias a toda la familia americanista que nos sigue mandando las fotografías. para comentar aquí con todos en el programa. Síguenlo haciendo porque es parte del show. ¿Le parece, maestro, que vayamos a una pausa el día de hoy? ¿La mando yo? Por favor. Niños y niñas, cabros y cabritas, y el Leo que anoche me llamó como a las 10 de la noche para reclamarme, le mando un abrazo grande. Vámonos a un corte comercial. Venga. ¡Quieramos! Estamos de regreso en Vamos América y hay que hacer este miércoles todavía mejor. Hay que registrarse en caliente.mx para recibir, mi querido maestro. Mis amigos ya saben que mi parte en este show es donde te regalan mil pesos. Correcto, correcto. Esa es parte importantísima del show. ¿Y qué hacer con esos mil pesos? Bueno, hay que apostarlos al triunfo de la América frente a Monterrey. ¿Qué diríamos hoy? Porque, queridos amigos, si le apuestan al triunfo de la América, que está en más 150 en el triunfo frente a Rayados, bueno, estarías cobrando entonces 2.500 pesos. ¡Pesotes! Está muy parejo el momio, ¿eh? Más 165 el triunfo de Rayados, más 250, lo cual te daría 3.500. El empate, 250. 250 y te daría 3.500. 3.500. Y la América, ya lo dijimos, está en más 150, te da 2.500 y por ahí le quieren meter over de uno y medio, o sea que va a haber dos goles, la pueden mejorar, pero de entrada mil pesos de regalo. Háganle caso porque no falló ningún ayer. Ayer le dimos. Ayer le dio a todas. Yo no gané nada, pero apoyé a mis compañeros. Hizo ganar al querido Moby y llevó un servidor. Con eso estamos, eso está hecho el trabajo entonces, querido maestro. Caliente.mx, más acción, más diversión. Gracias por el apoyo, estamos. En América, las fuerzas básicas se quitaron los tenis y fueron a depositarlos a uno de los contenedores de tenis con alas como parte del programa en apoyo a la sociedad e invitan a su afición a sumarse a esta campaña para donar zapatos y ropa que se puedan reciclar. Pues ahorita donamos ropa, tenis, de las cosas que ya no ocupábamos y bueno, para que la demás gente la pueda tener y ocupar de la mejor manera. Que los invitamos a que vengan, que aporten, que es una buena causa y bueno, la van a aprovechar de la mejor manera la gente que la va a recibir. Las categorías inferiores azulcremas, desde la sub-12 hasta la sub-23, participaron en un concurso de donación. El equipo que más aporte calzado y ropa se llevará un premio. Este programa busca ayudar en materia de educación, inclusión y salud, pero sobre todo en medio ambiente, ya que es el primero que se verá beneficiado con el reciclaje de las prendas recaudadas. Los contenedores están ubicados en las dos explanadas del Estadio Azteca, Tlalpan e Insurgentes, así como uno más dentro de las instalaciones del club en Coapa. Así, América invita a ponerle alas a tus tenis. Ahí está, lo hemos dicho, gracias a Patti Terán por esta nota. Lo hemos dicho, maestro, que al Club América lo hace grande. Sí, los títulos, la afición, pero sobre todo el trabajo social que se hace y este tema de tenis con alas es fundamental. Y sobre todo en las fuerzas menores, que entiendan los chicos que lo más importante en la vida es ayudar. Cooperar con la gente que tiene menos. Y a mí me da mucho gusto, mucha alegría, que involucremos a los chicos americanistas en este proyecto. Es que en América somos todos, a final de cuentas, ¿no? Y hemos hablado con la afición, o hemos llamado a la afición a que los contenedores del Estadio Azteca vayan a entregar esos tenis que ya no utilicen, que ya estén un poquito viejos, pero que puedan ser utilizados por alguien más. Aquí en la empresa también lo hemos hecho, así que es una gran iniciativa por parte del Club América. Esperemos que se sigan sumando para hacer felices a otros que desafortunadamente no tienen tanto o no tienen la oportunidad. Ahí está, ubicado en las esplanadas, tanto en Insurgentes como en Tlalpan, en cada partido del Club América lo podrán estar viviendo en un gustito, un apapacho al corazón, diría yo. Sí, totalmente, totalmente. Por favor, por favor, háganlo. La verdad es una gran, gran iniciativa. Y vamos a repasar algunos de los mejores goles de nuestro equipo en este torneo, después de 13 jornadas. A ver qué les parece junto con la producción, a ver qué le parece, maestro, este primero de Diego Valdés frente a las Chivas. Fue un golazo. Le dan espacio y con la capacidad y calidad que tiene Valdés la ponen un ángulo, un golazo. Creo que todos sabíamos que... Y estos goles con Chivas valen doble. No, bueno, eso le da un plus, pero todos sabíamos en la transmisión cuando se fue abriendo el espacio que le iba a pegar el chileno, ¿no? Porque aparte le pega así de parte interna para que vaya abriendo el balón, nada que hacer para el guacho. Y es un golazo por parte de Diego Valdés. Y creo que sí, en este, híjole, en el 4 de Sendejas, es golazo también, no sé si para el 4, pero la calidad de Villarista que hemos mencionado. La jugada es impresionante, me llena de calidad, de técnica y precisión, ¿no? Ahí el enganche se posesiona hacia la izquierda y la toca perfecta, un golazo. Un golazo. Es para el 1, ¿eh? Sí, yo también creo, pero bueno, Sendejas sigue recuperando su mejor nivel. Este gol de Brian Rodríguez, que lo habíamos dicho, también viene mejorando. Toda la jugada otra vez colectiva le dan otra vez el espacio y sin nada. Es que hemos tenido grandes goles. Uno mejor que otro, ¿no? No sé si ponerlos del 5 al 1, pero sí son muy buenos todos. Habría que ponerlos todos en el 1, ¿no? Correcto. Golazo. Sí, bueno, no, casi no se va alejando también el balón. Es extraordinario lo que ha logrado el conjunto de la América. Y contra Chivas también, este por la jugada del Ignox, que es así de Ole Torero. Este es un golazo. Y cómo la define Diego Valdés. De paisano a paisano. Sí, sí, sí. La calma, la definición. De chileno a chileno. Es un golazo realmente por parte del Club América y otra vez lo que representa frente a rival y la goleaba. Ya con esto para Valdés, en el cariño de los aficionados, dos goles a Chivas, ya va a quedar en el recuerdo. Sin lugar a dudas. Ahí está, por supuesto, con los juegos artificiales. Y en la posición 1, creo saber cuál es. Sí, que suele ser Richard Sánchez el poseedor del 1, ¿no? Porque también le pega un bombazo. Este más de frente a la portería. Se le alarga un poquito el primer control, pero la resuelve muy bien el paraguayo. Cada vez que él hace un gol, es un golazo. Sí, no. No hace goles feos. Parece que le iba a pegar Jonathan de primera, pero se la cede a Richard. Y sí, es un golazo. Yo me sigo quedando, la verdad, con el de Sendejas. Me gusta un poco más. Pero los cinco son golazos. Los de Valdés también, de Brian, sí. Los cinco son golazos. Es que sí, es difícil. Y, por ejemplo, podríamos meter, y lo habíamos comentado desde el lunes, maestro, el cabezazo de Henry ahora frente a Santos también es un golazo. Técnicamente es un contento de golazo. Entonces, es complicado mencionar a todos los dueles que ha marcado el conjunto americanista, porque la verdad lo ha hecho muy bien el conjunto. Ya sea Quiñones, el mismo cabecita que ha anotado. Creo que ahí la llevan, y con la calidad también. Ojalá y que pronto podamos hacer. Incluso pudo haber hecho de la producción un top 10, me parece. Sí. Sin problema. Sí. No, no, no estoy criticando. Fácilmente. No estoy criticando a la producción. No, no, no. No, no, no. Es recordándole más bien. No, claro, es que aquí Chiqui se empieza a meter cizaña. Recordándole más bien. Yo sé, es petición, no es crítica. O sea, que se vaya de vacaciones y que regrese. Claro, hay quien se va de aquí a noviembre, ya nos avisó. Oye, pide ahí unos top 20, top 25, no lo sé, mi querido Lindoro, pero bueno. Que nos deje algo importante antes de ir. Exactamente. Chucho Nieto se va a quedar a cargo del programa, así que estaremos listos para seguir hablando. El productor, cierre del torneo, ¿hasta cuándo va a volver? O sea, él va a regresar ya para la liguilla, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, casi, casi. Pero bueno, así va a cerrar el torneo de la América. Lo sabemos, este sábado de visita contra Monterrey, complicado, por supuesto, porque en ese estadio le cuesta el conjunto de la América. Después contra San Luis, que el equipo le cuesta y ahora está jugando bien el cuadro potosino. El ex de Yardines se va a poner bueno ese reencuentro. En el estadio Azteca, el único partido que resta es frente a Tijuana en la jornada 16 y se cierra en el Volcán contra Tigres. Ahí están, de 12 puntitos, ¿cuántos se pueden sacar, Mike? Mínimo nueve. Yo también veo nueve. Mínimo nueve. Veo por ahí diez, incluso empatar uno y ganar tres. Y ganar los tres. Por ahí alguna derrota, la más factible, que espero que no, creo que la visita ante Monterrey puede costar. Cualquiera de los dos. Y la de Tigre, ¿no? Por eso, cualquiera de las dos en Nuevo León, vamos a decirlo. O Monterrey o Tigres. Creo que se tiene más tomada la medida ante Tigres, que se tienen siete partidos, me parece, sin perder. Pero contra Monterrey es al revés, tienes varios partidos sin ganarle. El partido de San Luis es complicado. San Luis es un equipo que juega en su cancha de contra a gran velocidad, porque tiene unos aviones por los costados. Y ya América tiene la obligación de salir a atacar, entonces no pueden parar de contra. Si se quiere lograr los 40 puntos que nos comentaba Julio Ibáñez, que no se logran desde el 2002, se tiene que, por lo menos, esos 10 puntos que habíamos comentado. Por supuesto que la idea de Jardín y de los jugadores es ir 12 de 12, ¿no? Para cerrar lo más pronto posible como líder general. Pero bueno, ahí está. Cierra complicado, pero también para ellos. Enfrentar a la América para ellos no va a ser nada sencillo. Para ellos son finales también. Exacto. Ya sea por buscar la calificación o lo que sea el play-in, va a ser complicado frente a la América. Seguimos con más fotografías el día de hoy de toda la afición americanista. Iván Figueroa. Defendiendo a Moin, ¿no? O sea, a ver, vamos a ayudarle. Saludos desde Cuisillos, Jalisco. Y ahí está, muy bien, Iván, presumiendo a su niño, Enrique, que es americanista con el uniforme y además nos presume la bandera de Águilas Campeón y las firmas de los jugadores. La verdad, no alcanzo a ver las firmas de los jugadores, pero ahí está la firma, me parece, por ahí del 2018. Puede ser las firmas. Águilas Campeón. Sí, pero mientras tengan las firmas de Águilas Campeón, esa bandera vale oro, mi querido Iván. Y por supuesto, a toda la familia que es americanista. ¿Dónde habrá dejado yo mi bandera americanista? Ahora que lo recuerdo. No estaba firmada, pero ahí la tengo. Y aquí, Joseph Saldaña nos presume una buena colección. Vamos, América. Y tiene un águi, mira, justo. Tiene un águi, tiene la playera, tiene bandera, tiene una almohadita. No sé si por ahí una tablet con una foto de la América. Está en su recámara, ¿verdad? O en la sala. Está en su recámara, sí. Está en su recámara, no recámara, no recámara, no recámara, mi querido chiquis. O en la sala, no sé, porque ahí está la televisión, incluso la plancha anda por ahí. Andaba planchando su mamá y le dijo, mamá, mamá, tómame la foto. Entonces tuvieron que dejar la plancha ahí al lado. Muy bien. Pero ahí está la fotografía. No importa, el tema es presumir el americanismo a todo lo que da. Ahí estamos todos. Aquí está nuestro águi. Que si el productor se va y se descuida. Su bebé, ¿verdad? Es su bebé. O sea, el productor se va de vacaciones. Ya sí para cuando regrese no está aquí. Ah, no, es porque usted la tiene guardada en la casa. No, no, no. Esta aquí no me la han dejado llevar. ¿No la va a cuidar? Pues es lo que yo quiero. ¿Se la lleva a su casa y la mamá y la cuida? Exacto, la cepilla y la caricia. Puede ser. Ya no sé, lindoro. No sé si regrese. Por lo pronto, damos una pausa y volvemos aquí en Vamos América con mucho más. Seguimos en Vamos América y yo les digo que entren a Caliente.mx. Regístrense y van a recibir mil pesos de regalo para que empiecen a apostar en vivo por su equipo favorito. No lo piensen más, Caliente.mx. Más acción, más diversión. Hay que seguir, hay que seguir metiéndole lanita, mi querido maestro. Y hay buenas noticias en la femenil, sabemos que estamos en fecha FIFA, pero la jornada 16 tiene a dos representantes americanistas dentro del once ideal. Karen Luna, que le sigue haciendo muy bien en la lateral derecha. Moon, así se le dice, estuvo en el once ideal. Y lo mismo que Alisson González, después de su doblete a Ligol, por supuesto que tenía que estar. Ya llegó a 107 goles. Tiene 21 años y lleva 107 goles en la liga ya, Alisson González. No quiero saber a cuánto puede llegar. Sí, no, no, no. 107 goles. 107 goles. Y tiene 21 años. 21 años, qué bárbaro. Ahí está el resto del once. Dos jugadoras de rayadas que se llevaron el clásico. También aparecen de Chivas, de Toluca, de Pumas. Marilyn Díaz, examericanista, por cierto, también. Ya una jornada resta, pero siempre da gusto y orgullo ver a representantes americanistas. Han estado Kiana Palacios en la jornada anterior. Ha estado Katy Martínez cuando metió doblete. Ha aparecido Josey Noregel con su gol frente a Puebla también. Ahora no a no tocar en luna, pero tuvo un muy buen partido. No las atacaron tanto, entonces ofensivamente metió y metió servicio. La Kevin Álvarez de la femenina. Sí, lo ha hecho muy bien y yo lo platicaba con ella. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla al terminar el partido. Y yo le dije, oye, defensivamente desde que estaba en Tigres sabíamos lo que era, pero me parece que ofensivamente ha trabajado mucho y me dijo que sí, que con Ángel Villacampa como técnico le ha ayudado mucho a tener confianza y a subir y a subir y a subir. Tal vez no sea la más rápida, pero la precisión de centros que tiene Maestro es de cada cinco centros, cuatro llegan al objetivo. Ya si acaban en gol o no, ya no depende de ella, ¿no? Pero llegan a la cabeza de la rematadora. Podría o mandarse la antuna para que le enseñara un poquito. Podría ser, sí, sí, sí. La verdad es que esa parte la ha trabajado mucho Karen Luna. Y Alison González, lo hemos dicho una y otra vez. Qué goleadora, ¿eh? Es una gran goleadora. Puede dar más, por supuesto. Mucha parte del americanismo de repente hay críticas porque no, es que no ha dado lo que tiene que dar. Es que creo que le sigue faltando recuperarse de la potencia que perdió cuando se lesionó la rodilla por un tema de ligamento. Antes era muy explosiva, mucho más rápida. Eso tal vez ya no lo tiene al 100 y creo que lo va a recuperar, pero ha sabido entonces... Pero es una chavita todavía. Ha sabido entonces suplir esa rapidez o esa explosividad con una mayor inteligencia de ubicarse, porque aparte Villacampa la utiliza como en punta, como de doble punta con Keanu o con Katy, entonces no necesita tanta velocidad ya para jugar con la banda. ¿Detrás de los nueve o ella de nueve? Ella, es que van intercambiándose. Con Katy. Con Katy o con Keanu se va intercambiando. Yo incluso cuando llegó a la América dije, va a jugar por una banda, porque así jugaban más o menos en Tigres un poco y luego con el Atlas se recargaba hacia la izquierda o hacia el centro. Y decidió Ángel Villacampa, a pesar de que estuviera Katy y Kiana, de ponerla adelante. Y creo que la verdad le ha funcionado. Bueno, claro, si está Sara Luger por un lado, no necesitas mayor velocidad por el otro costado también. Entonces, ha sabido encontrarle el lugar y para mí me parece que lo ha hecho bien. Puede dar más, sí. La exigencia es a tope, pero no lo ha hecho mal Alison González. No, es una goleadora terrible. Oiga, Sarita, y en la selección panamericana, ¿cuántas de América hay? Hay cuatro seleccionadas y el día de hoy, por cierto, yo andaba vendiendo el partido desde ayer, pero no, hoy a las cinco de la tarde se estará enfrentando México a la selección de Chile buscando su segunda victoria. Ya le ganaron 7-0 a Jamaica. Ahora van a enfrentar a las locales, que no va a ser sencillo, la verdad, porque es un equipo... ¿Juegan bien la chilena o...? No es el mejor equipo de la Comegol. De hecho, no fueron al Mundial, pero sabemos, y no vienen todas las estrellas, porque el no ser fecha FIFA, equipos de Europa que le pasó a México con Kenti Robles, no las prestan. Lo mejor que tiene Chile, por ejemplo, es Christian Endler, su arquera, que juega en Francia. Pero tiene un equipo competitivo y sobre todo sabemos que la localía cuenta. ¿Y la nuestra la...? Y nuestro equipo sí va con lo mejor que puede tener. Por ahí dos o tres ausencias. ¿Qué son titulares? La mayoría son titulares, y lo que sí llega muy diferente, por ejemplo, en nuestro torneo, pues ya está en la recta final, ¿no? Llevas jugando tres meses y hay torneos en Europa o en Sudamérica que van empezando. Entonces, el ritmo con lo que llegan nuestras seleccionadas es mucho mejor. Llegan completamente en ritmo. Se vieron muy bien frente a Jamaica, sobre todo en tema de contundencia. Y creo que hoy, aunque sea más cerrado, puede obtener México la victoria para ya sellar su pase a semifinales y cumplir el objetivo que dijimos, la medalla. Tienen que obtener medalla del color que me diga Noro Prata, la 11, pero creo que la medalla es el objetivo de Pedro López, el técnico, y también del conjunto mexicano, que ahí lo vemos Chile y después Paraguay. ¿Qué pasa, no? Del fracaso que fue el fútbol mexicano femenino en los años anteriores, ¿no? Sí, después de no calificar por segunda vez consecutiva, te pierdes los olímpicos y la verdad es que te cae del cielo, digamos, esta invitación panamericana, que si los otros equipos no van con su mejor equipo, no es culpa de México. Tú tienes que ir a competir, Pedro López lo dijo, mientras más tiempo estemos juntas, más nos conocemos, más nos entendemos, más nos acostumbramos a ganar, que creo que ese es un tema que de repente faltaba en el fútbol mexicano. Y él dijo, si yo juego un avistoso en León, como ocurrió, y lo gano porque nos amonestaron a menos jugadoras, es ganar. Si voy a los centroamericanos y obtengo la medalla de oro, ya gané otro torneo. Y ahora los panamericanos, por supuesto que el objetivo, ellos quieren oro. Y me parece que lo pueden pelear porque Estados Unidos, que sería el otro equipo complicado, no va con las estrellas, va con un equipo B, digamos, pero nunca será sencillo Estados Unidos. Entonces, oro o plata, creo que sería buena opción y de ahí ya calificarse a la Copa Oro para el próximo torneo. Así que hay que seguir de cerca, perdón, y apoyar a la selección mexicana. Ya vamos a ver al consentido de Paquín. Vamos a ver a uno de los consentidos de Paquín, porque Paquín nos está dejando tendidos, no sé si llega o no Paquín, está bien. Cada quien hace del show lo que quiere, pero por lo pronto tenemos a Bruce Elmes Mari. Saludos muy, saludos Leo. Que lo ha hecho bien, lo ha hecho bien nuestro querido Bruce. Niño Águila, saludos. Bien, vamos a América y a Leo también saludos. Este es Bruce Elmes Mari. Amigos de Vamos América, qué gusto saludarlos. ¿Ustedes? Ustedes ya lo conocen. Es Bruce Elmes Mari y está haciendo las cosas como se deben hacer en este equipo en el más grande de México, en el América. ¿Cómo estás hermanito? Bien, ¿y tú? Bien, qué diferente estás de hace un año que te entrevisté por primera vez, ¿eh? Ya ves. Cómo has crecido hasta el más grandote que veo, ¿eh? No, eso sí, no. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ha cambiado la vida? Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Pues sí, ya ves, trabajando y dedicándote ahí vas poco a poco. Y la verdad es que te vemos muchísimo mejor, queridísimo Bruce, iniciando ese proceso en la categoría sub-20 de los torneos pasados, ahora en la 23, pero este torneo prácticamente te lo has vivido entrenando y haciéndolo todo con primer equipo. Qué increíble torneo, ¿no? Sí, aparte, ¿cómo vamos, no? En primer lugar, yo creo que el equipo está muy bien, metido, concentrado y sabiendo que tenemos que seguir igual para lograr lo que queremos. No, y cuando te vemos entrar a la cancha, Bruce, te veo muy desenvuelto. Quiero creer, en gran parte, porque obviamente eres un muy buen futbolista, tienes las bases, tienes las cualidades, pero seguramente entrenar con estos monstruos te hace mucho mejor futbolista, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental eso y me ha ayudado mucho. Estar el día a día aquí con ellos, aprenderles, verles a entrenar y que te den consejos es increíble. Las primeras veces que venías a entrenar con ellos, a primera, sentías una gran diferencia, así decías, ay, güey, qué onda con estos, hoy a lo mejor ya que son más tus amigos, más cercanos, que a lo mejor ya les puedes entrar un poco más fuerte, que a lo mejor también ellos te entran un poco más fuerte, ahora te ves un poco más cercano en el nivel con ellos. Pues sí, yo creo que eso es parte de, ¿no? O sea, siempre los primeros días en cualquier cosa que hagas es como, o sea, ahí vas, te regañan, te dicen, pero siempre te lo dicen de buena manera. Yo creo que con el tiempo ya más confianza, más desenvuelto ya me ha ayudado mucho mejor. ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién ha dicho, Bruce, hermanito, vamos a echarle por acá, vamos a meterle por acá? ¿Quién te ha apoyado tanto en esta temporada con Primera? Todos. Yo creo que todos, la verdad. Pero siento que uno que es así, mi amigo, y que me dio mucha confianza desde que llegó fue Kevin. Pues lo tuve allá y luego acá, ya de conocerlo, aparte de lo que ha vivido, ya jugó un mundial, ya es prácticamente consolidado, me ha ayudado mucho. Igual en mi posición, Leo, siento que es, pues me da consejos cuando ve que a veces, pues, necesito o así, me ayuda siempre que puede. ¿Y cómo te sentiste en este clásico? Pues yo creo que muy tranquilo por el equipo que teníamos y aparte sabíamos que ellos iban con su cuadro fuerte y siento que eso nos motivó a saber que un clásico siempre sea amistoso, sea de liga, sea de lo que sea, se juega a quererlo ganar. ¿Y de repente ves el Rose Bowl? 90 mil personas. Qué locura, ¿no? Sí, increíble el ambiente, la verdad, padrísimo. Yo creo que es lo que siempre soñé desde pequeño. Hace un año te preguntaba qué significa América en tu vida y a lo mejor como que por ahí decías que sí, era el equipo más grande y demás. Hoy, un año después, ¿qué es el América en tu vida? Cuéntame. Pues, la mayoría de mi día, la verdad, todo el día estoy aquí, todo el día trato de estar aquí mejorando, entrenando y siendo mejor jugador, mejor persona, pero el América, pues, ya sabes lo que es el más grande, lo que mueve, la gente que lo apoya, siento que habla por sí solo. Llegaste al lugar indicado, ¿no, Bruce? Sin duda. Oye, un mensaje para toda la gente que ya sabe que es Bruce el mes Marisango Chian. Un mensaje para todos ellos que ya te conocen, que ya te han visto debutar en esta temporada, que ya te han dado minutos en primera división y que también en este partido amistoso contra Chivas los deshiciste y además pusiste una gran instancia. Un mensaje para ellos. Pues nada, que estoy muy agradecido desde el primer día, el apoyo y que sigan apoyando, que sigan alentando, que trabajamos para dar lo mejor cada fin de semana y ojalá el final del torneo se concrete lo que queremos todos. Imagínate, Bruce, por ahí te veo, en diciembre, levantando la copa en el Azteca porque tu sueño es el sueño de absolutamente todos los americanistas. Bruce el mes Maris, un honor hermanito. Igualmente. Sigue creciendo. Regresamos con mucho más en Vamos a ver. Ahí está, Bruce el mes Maris en la apertura y en la apertura 20-23, 49 partidos, 49 partidos con la sub, obviamente, porque ha rotado entre el primer equipo y la sub. 24 de titular. Mi querido productor, ¿qué está haciendo? 2.183, tres goles, no ha dado asistencia, seis tarjetas amarillas, no ha tenido rojas, ahí vemos números con la sub-23 y el primer equipo lo hemos tenido en el foro maestro, un muy buen chavo, ya debutó y me parece que esta, como lo decía Paquín, esta convivencia con los del primer equipo le va a ayudar muchísimo a crecer futbolísticamente. Ya, y el día que jugó contra Santos fue, no, el partido anterior, lo hizo bastante bien. ¿Más atlante? Más atlante. Sí, la verdad es que lo ha hecho bien. Lo hizo bastante bien, ojalá y ojalá se le sigan dando las oportunidades a la gente joven y calidad, además del Club América que sabemos que que la tiene, Bruce es uno de ellos y seguiremos de cerca su carrera. Por lo pronto, pausa y volvemos con más en Vamos América este miércoles Nostal. Estamos de regreso en Vamos América y lo prometido es deuda, hay que hacer contacto con Paquín, mi querido maestro. ¿Dónde andas, Paquín 23? Bienvenido a tu show. Qué gusto saludarte, queridísima Azarela 8 y a mi adorado y hermosísimo maestro. Pues seguimos en Tierra Santa. Gracias, parece que no salimos de aquí y yo soy más que feliz de estar en este lugar. Aunque hoy nos ha caído los estragos del huracán, hay un tremendo diluvio aquí en las instalaciones de Coapa y se ha demorado absolutamente todo, tanto el entrenamiento de esta mañana como la conferencia de prensa que tendríamos hace algunos cuantos minutos. Todo está demorado precisamente porque las condiciones han estado terribles en toda la Ciudad de México y por supuesto mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos allá en Guerrero que la andan pasando un poco mal. Pudimos observar hace unos momentos el entrenamiento de nuestras águilas, compañeros, y tenemos una duda que queremos que ustedes nos saquen de ella. En este entrenamiento vimos muy buenos minutos y muy buenos momentos tanto de Jonathan el Cabecita Rodríguez como de Brian Rodríguez, dos uruguayos que lo están haciendo muy bien por la banda de la izquierda. Si estuvieran ustedes, compañeros, ¿qué hacemos? Ya vimos la semana pasada que el Cabecita jugó y anotó, pero cuando Brian había sido titular lo estaba haciendo muy bien. Para este partido contra Rayados, compañeros, les pregunto ¿qué hacemos? Brian, Jonathan, ustedes deciden. Maestro. Por característica del equipo rival Brian Rodríguez. No está Aguirre, va a jugar seguramente Medina el lateral y creo que Brian Rodríguez le puede hacer mucho daño a Medina. Yo también pondría a Brian porque llega a tratar de encarar más, tiene mayor velocidad, creo que le puede ayudar más justamente a la América para abrir esa zona de la cancha. Los lesionados que tiene Rayados ya lo dijo el maestro y creo que sí, se acomodaría mejor Brian, que además se lo ha ganado a lo largo del torneo, aparte de lo que significa el rival, creo que ha sido un poco más constante Brian, es cierto que Cabecita tenía lesión, pero yo creo que Brian Rodríguez se ha ganado la oportunidad de ser titular Paquín y qué bueno que tengas en banca un recambio como el Cabecita que si por ahí no funciona de frente Brian, creo que te puede dar otras características pero también muy ofensivo. Es como lo de Suárez con Sendeja, el otro día juegas a Suárez, inicia el Cabecita por izquierda, Suárez por derecha y al final entran Brian y entra Sendeja y Sendeja se convierte en el mejor jugador del equipo en los minutos que jugó. Entonces América y Jardín tenemos para hacer cambio pero el rival también te dice con qué en inicio si juega Medina que no es tan rápido le puede caer muy bien a Brian. Y también andaba por ahí lesionado entonces no está al 100% tampoco Medina Paquín en defensa tienen algunas bajas en América está cantado ya que es Henry y Quiñones ante la ausencia de Diego van a estar ellos dos pero sí creo que sería bueno yo dejaría a Suárez por el tema del balón parado todavía Brian Rodríguez Henry y Quiñones en la delantera ¿tú Paquín? Segunda duda yo me quedo con ustedes estoy de acuerdo creo que Brian Rodríguez podría ser muy desequilibrante revisando los gols de las últimas semanas analizamos que Brian Rodríguez es el que mejor uno a uno tiene en las últimas semanas de hecho prácticamente en toda la temporada es no lo puede detener nadie por la banda de la izquierda segunda duda para ustedes después de lo que vimos la semana pasada con el ingreso de Alejandro Sendejas después de que Leo Suárez creo que había dado también un muy buen partido con asistencias con buenos disparos pero entra Sendejas y se convierte en el man of the match en el jugador del partido ¿qué hacen para este partido de rayados? sabemos maestro que su pollo es Sendejas porque ha tenido muy buenos momentos con América ¿qué hacen? Sendejas o Leo Suárez? Sarita dijo una gran verdad ahorita por decirte la ventaja de que tiene Suárez sobre Sendejas es la pelota parada es la pelota parada de tiro de esquina la pelota parada de tiro libre le pega muy bien y es la ventaja que en este momento le lleva Sendejas tú sabes que a mí me encanta Sendejas pero en este momento yo pondría a Suárez sí sobre todo porque seguramente jugará Jonah y Fidalgo y pierdes un poco el tema de Richard a balón parado en los tiros libres Paquín yo me sigo quedando con Suárez solamente por eso por el tiro libre o por el balón parado porque si Sendejas creo que una vez más está recuperando su nivel sabíamos que venía de la fecha FIFA con Estados Unidos por eso no tuvo tanta actividad pero yo también me quedaría con Leo Suárez me quedo con esa misma vamos de 2-2 en ambos puestos creo que Leo Suárez lo que genera con ese cambio de ritmo a lo mejor no es tan desequilibrante tan explosivo como si lo puede ser Sendejas pero el disparo de larga distancia es una locura lo que tiene y vámonos ahora con la tercera duda que pudiera llegar a existir estos dos uruguayos de los que ya hablamos tanto de Sebastián Cáceres como de Brian sabemos que venían de la fecha FIFA de largos viajes de partidos un poco cansados de mucho mucho trabajo por supuesto de Sebastián Cáceres ahora ya con su regreso y después de esta semana de trabajo y de descanso ¿qué hacemos? Sebastián Cáceres que se mantenga en la banca seguimos con Igor Lichnovsky y con Ramón Juárez en la titular los escucho yo con Juárez inicio siempre o sea ¿por qué? por el americanismo y porque lo ha hecho sensacional y es un chico nacido en el americano y después creo que para mí que estoy afuera de los entrenamientos el señor Yardine tiene la certeza a quién va a poner yo jugaría con Cáceres pero el chileno lo ha hecho muy bien y creo que Yardine prefiere al chileno que a Cáceres yo creo que los dos están muy bien me quedo con que Juárez sí tiene que ser titular 100% y me quedaría con Lichnovsky por un tema que no sé si esté presente en la mente de Sebastián y espero que no Paquín pero yo sé que en el tuyo sí y en el mío también y de mucha afición americanista en Monterrey algo sucede con Cáceres en esa cancha no le suele ir tan bien entonces pues ¿para qué le arriesgo? mejor me quedo con Lichnovsky y con Juárez ¿para qué le juego al vivo? y yo estoy de acuerdo con ustedes y sobre todo por un tema puntual que veo Igor Lichnovsky ha mejorado muchísimo la pelota parada en América en defensa y en ataque ya tiene dos goles en esta campaña dos goles que han dado puntos precisamente para las Águilas ambos con victorias tanto en Mazatlán como en Querétaro entonces yo creo que le beneficia muchísimo a la América tener siempre un futbolista que vaya tan bien por alto y sabemos hablando de esta malaria maestra que los tropezones y las cosas muy extrañas aparecen en ese estadio pero que también Rogelio Funes Mori que lo vemos continuamente lo vimos la semana pasada un desastre pero cuando juega contra la América se convierte en Cristiano Ronaldo creo que parece ser una muy buena dupla lo de Igor Lichnovsky Paquín ¿y si es verdad lo de Cáceres que lo quiere en el fútbol de Inglaterra? es cierto maestro es cierto no es que lo quieran y que ya se haya puesto una apuesta sobre la mesa sobre de él si están visoreándolo sobre todo porque es un jugador muy joven maestro a Sebastián Cáceres lo vienen visoreando desde el pasado mundial sub-20 es titular en Uruguay es que yo creo que obviamente es de la América pero cuando eres titular en Uruguay de que lo que mejor vende Uruguay son centrales creo que a partir sí como lo dices Paquín ha despertado desde ese mundial sub-20 me parece que lo están siguiendo pero ahora ya viéndolo como titular en la mayor pues por supuesto que llama la atención de medio mundo en Europa ¿no? Sí, sí, sí totalmente y como lo comentamos no es que haya ya una propuesta formal para querérselo llevar pero de que lo están visoreando lo están visoreando lo decíamos desde el pasado mundial sub-20 de Polonia allá en el 2019 que jugaba incluso Brian Rodríguez y de compañero tenía a Sebastián Cáceres en esa misma selección ya le habían echado el ojo América es el que dice vente para acá eres joven podemos desarrollar un proyecto interesante contigo pero ahora ya que está siendo titular con la selección principal de Uruguay que no cualquiera lo puede llegar a hacer es donde más le han echado el ojo no tenemos ninguna duda que en el próximo invierno o en el mercado de verano en el próximo año pudiera llegar a haber una oferta mucho más interesante tanto para el jugador y por supuesto para las Águilas del América pues ojalá que se vaya pero después de ser campeón sí, sí que se vaya con la 14 sí, sí, sí como se fue Edson como se fue Mateus Uribe como se fue Guido que se vayan a cumplir el sueño en Europa me parece muy bien pero primero la estrellita con el América me quedo Paquín un abrazote y síguete protegiendo de la lluvia y como se va el abrazote maestra lo necesito porque me estoy congelando bajo este diluvio un cafecito un cafecito por favor y un paraguas un abrazo grande compañeros abrazote Paquín ahí está el reporte del equipo la actualidad del equipo sí hay dudas por lo bien que se está haciendo si no estuviera en buen nivel o Sendeja Soleo sabríamos que el otro es titular y si Brian sería si Cabecita no se hubiera recuperado bien de la lesión pero es la competencia interna que hay es que lo mismo o sea Brian es titular en Uruguay en Uruguay el Cabecita también lo fue ahora lo es Brian en la misma posición y Cáceres es titular inamovible en Uruguay y como usted decía Sarita para ser titular en Uruguay de central hay que jugar muy bien recordar todavía a Godí que por supuesto hizo historia Jiménez en el Atlético de Madrid hay cambio generacional en Uruguay pero la calidad la deben de tener y lo que dije obviamente de Sebastián es hasta cierto punto broma yo sé que no Sebastián no trae la duda de lo que sufrió es simplemente una broma pero creo que que con Ignos que se han entendido y lo puede mantener un partido más y si no el que entre me parece que podrá ser un muy buen partido así que ahí está lo que parece tendrá el equipo para Monterrey cosa curiosa hace no sé dos o tres meses el titular inamovible era Reyes y Cáceres y ahora los dos están afuera y me parece que Reyes lo venía haciendo bien en general creo que es el tema de la lesión el tema de la competencia interna pero que bueno que en el América se tengan entonces hasta cuatro opciones de centrales y que cumplan muy bien pausa regresamos recta final aquí en Vamos América vamos y venimos ¿sabes qué es la microbiota intestinal? es el conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en los intestinos formada por bacterias buenas y malas consumiendo bacterias buenas como lactobacillus caseichirota podemos contribuir a eliminar bacterias malas dentro de los intestinos Yakult con más de 8 mil millones de lactobacillus caseichirota puede fortalecer tu sistema inmunológico en todo momento yakult me caes muy bien la agenda americanista antes de despedirnos ya lo saben este sábado 28 de octubre a las 9 de la noche con 10 minutos en el gigante acero el Amarí que estará visitando a Monterrey dentro de la jornada número 14 de esta apertura 20-23 que ya está llegando a su recta final y también será el mismo rival para el equipo femenil hasta el viernes 3 de noviembre a las 9 de la noche en el mismo estadio pero este sí jornada 17 la última sin seleccionadas sin seleccionadas todo esperamos porque significaría que estarían jugando la final y seguramente sin Andrea Peira que se sigue recuperando no hay una lesión así que pues básicamente sin centrales pero con Sara Lubert eso sí Sarita Lubert estará ahí y aquí la tenemos con este número 22 Sara Lubert y 10 más no no es cierto no hay muchas más muchas más en el equipo pero sabemos lo que significa Sara Lubert que en este último partido frente a Querétaro no jugó por ahí tenía ciertos temas de no lesión pero la quisieron guardar un poquito porque venía jugando tres partidos en dos semanas entonces hay que seguir apoyando el equipo femenil pero será hasta el 3 de noviembre maestro tenemos que terminar de líder general en los hombres y en la mujer en absolutamente todo lo que se juegue mañana ya lo saben 4 de la tarde los esperamos con mucho más aquí que es ¡Vamos! ¡América! Gracias ¡Está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!